Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Bueno, la última forma de penetración a mercados no accionarial es el proyecto llave en mano Tiene de común con la licencia y la franquicia el activo intangible, el conocimiento Vemos que eso es lo fundamental en estos proyectos La definición es que el contratista entrega cada detalle del proyecto a un cliente extranjero Incluso la capacitación del personal administrativo ¿Esto qué quiere decir? Una empresa que hace proyectos llave en mano, lo que hace es crear la infraestructura para que un tercero la opere Entonces yo como empresa contratista lo que hago es elaborar una infraestructura compleja y completa Esto se da por ejemplo en procesos como los tecnológicos, como en el caso de farmacéuticos En el caso de computación, en el caso de petroquímica En donde los procesos son supremamente complejos Entonces la idea es que yo soy el que conozco cómo hacer la infraestructura Y una vez hecha, se la pongo lista para operar a mi cliente Entonces el cliente finalmente lo que hace es, de manera simple, oprimir un botón Y ya entra en operación, por decirlo de alguna forma simple Obviamente hay una capacitación del personal a ese cliente en el extranjero Y pues él ya lo podrá operar Hay ejemplos normales, digamos, en los procesos de refinación petrolera Hay países que no tienen la capacidad para hacer refinerías Entonces contratan a empresas extranjeras para que hagan esas refinerías Y en un tiempo prudencial de algunos años Ya hecha la refinería, pues se le entrega al operador final Por ejemplo También las obras de infraestructura hidráulica Entonces grandes represas que requieren mucha tecnología Que requieren mucho conocimiento técnico Y pues el operador no tiene para hacerlo Entonces lo que hace es contratar a una empresa Hacer un proyecto llave en mano de unos cuantos años Y al final de la, de, de, cuando ya esté lista Pues se le entrega al operador Esa sería la forma que los proyectos llave en mano operan Como ventajas tendríamos entonces La, que obvia, la dificultad de ingreso a la inversión extranjera directa Entonces hay países que son muy recelosos en sus productos Por ejemplo, el tema del petróleo Se ha vuelto pues un tema de interés nacional para muchos Y pues no quieren una intervención Entonces hay muy, es muy complejo entrar a estos mercados Entonces lo que se puede hacer es Contratar las partes que le son requeridas en términos tecnológicos Y a partir de ahí pues desarrollar un negocio La otra ventaja es que el activo principal es el conocimiento Al igual que lo que existe entre la licencia y la franquicia Es el conocimiento técnico lo más importante en estos proyectos llave en mano Y de él es el que se obtiene ganancia o del que se sustituya La otra ventaja es que se evitan riesgos Los riesgos de la inversión extranjera directa Como estamos hablando de proyectos que son a corto o mediano plazo Pues se pueden asumir ciertos costos Que pues en el largo plazo serían completamente difíciles de salir Pero con los proyectos llave en mano Pues de alguna forma puedo obviarme esos riesgos Que se tendrían en la inversión extranjera directa En cuanto a las desventajas Es que no se tiene un negocio a largo plazo Por definición los proyectos de llave en mano Son a corto y a mediano plazo Pero uno podría convertir esta desventaja en ventaja ¿Cómo? Pues hay una empresa que requiere hacerse mantenimiento Entonces el operador de pronto no está en capacidad de hacer el mantenimiento Y entonces el contratista es el que es el encargado de hacer mantenimiento Y de esa forma ya no es una relación de proyectos llave en mano Sino ya es una relación de exportación de servicios Que habíamos visto anteriormente Entonces fíjense que ya también estamos combinando formas de penetración a mercados acá El proyecto llave en mano con la exportación de servicios O también lo que se podría hacer es considerar un interés minoritario En la empresa destino Es decir convertir ese proyecto llave en mano de corto plazo En una inversión extranjera directa de largo plazo Otra desventaja es que se puede crear un competidor implícito Esto se dio como sea como ejemplo el petróleo en Medio Oriente De hecho los países productores exportadores de petróleo en Medio Oriente A principios de su historia petrolera pues no tenían el proceso de refinación Y fueron grandes empresas de países europeos Quienes de alguna forma enseñaron a hacer las refinerías Pues hicieron las refinerías por proyectos llave en mano Pero después obviamente los competidores también lo aprendieron a hacer Y de alguna forma pues se crearon competidores implícitos Que ya no requieren de los factores tecnológicos Que ofrecieron en su momento las empresas europeas También pues digamos seguido con esto Hay una venta de ventaja competitiva a competidores potenciales o actuales Yo puedo ser un competidor directo de la empresa A la cual le estoy haciendo el proyecto llave en mano Entonces pues le estoy dando de alguna forma La ventaja competitiva que yo tengo Esto pues obviamente tiene que quedar estipulado En las reglas de juego que yo incorpore Para poder hacer de alguna forma pues esos contratos Lo más transparente posible Para que pues ninguna de las dos partes se vea perjudicada Entonces con eso podemos cerrar las partes De formas de entrada a mercados no accionariales Y a continuación pues veremos Las formas accionariales de entrada a mercados Y a continuación pues promoted. Ahora lo más importante es decirles gamers levels electrónico Y a continuación pues Y a continuación pues Gracias por ver el video